En Barcelona ya no tiene ganas de discutir No tenía TDR ni nada ¿Has comido bien? ¿Qué has comido? ¿Has comido cecina? Cecina que no me sabía ¿A jamón no? ¿A jamón no? Y un poquito de cabrito Y otro de cabrito El cabrito sí Estaba bueno, ¿eh? Es un poco cabrito, ¿verdad? Ahora más, porque hemos comido cabrito Bueno ¿Cómo era aquello de... ¿Es del hombre condición? ¿O morir de pequeñito? ¿La cárcel no se está tan mal En Cerce, en Cerce Cer... Cercedilla Eso es En el Valle de la Fuenfría En el Valle de la Fuenfría Sí, sí Porque aquí hace fresquito y se está a mí a gusto Estamos en el Cirilo Este es el Cirilo Vamos a ver Mira el Cirilo Este es el Cirilo Lo volvemos a hacer, pero vino mañana Ahora hay un problema Que se llama ¿Y si si? Algo así como si ¿Y si si? Lo volvemos a hacer, pero vino Mañana ¿El qué? Podemos ir con un lazo amarillo Una pancarta que diga Ay, sí, sí El lazo amarillo No te quiero yo ver con un lazo amarillo ¿A mí no me deja ponerme la Nora? No A nosotros ya nos da igual No significa nada Pues si pareces el Capitán Pesta Nueva Pero si siguen allí con las gilipollas Pues se les ha curado Hombre, ¿cómo te diría yo? Aquí las Para que te hagas una idea Aquí siguen con las gilipollas Y la estás viendo O sea que Lo del lazo y eso Es que eso es una cosa ¿El qué? Está grabando Sí Que lo del lazo y eso Lo está grabando ¿Para qué? Para usar la mi pantera Exactamente Bueno, a ver esto Luego os digo que No me dije dijo Y ya está Me gustaría Como era yo un por sí Ya formín Ya formín Yo un poco Yo formín Ya nos gué Te volveremos a ser Tatustú Somos tontos Eso es lo que más Bueno Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video